Tan tranquila como la luna, tan necesaria como el sol, tan simple y con una mirada, que me hace ver el cielo, me recuerda lo que es mirar de lo alto, la noche de una gran ciudad, lo que es el aire puro, el sol, cuando se pone la paz que hay al nevar. Nadie sabe cuánto tiempo durará nuestro camino, solo importa que seamos algo más que dos amigos, que tú y yo podamos aprender a ser yo más hombre y tú más mujer. Para vivir y vivir tranquilo, yo necesito tus palabras, tus sentimientos, tus errores, tu cuerpo, tu verdad. Nadie sabe cuánto tiempo durará nuestro camino, solo importa que seamos algo más que dos amigos, que tú y yo podamos aprender a ser yo más hombre y tú más mujer. Si yo te quiero, no es por cómo eres conmigo, es simple, solo sé que Dios te ha puesto en mi camino. Y si canto es porque quiero expresar que mi alma ahora en ti quiere pensar. Gracias. 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 Gracias.